Hola, voy a mostrarles algunos pequeños dispositivos que tengo, que están hechos de manera bastante sencilla. Pueden hacer una fabricación casera de estos dispositivos y que nos sirven para hacer música o controlar aplicaciones musicales. Y que nos ofrecen alternativas interesantes y divertidas para hacer música. Voy a comenzar con estos pequeños guantes que hice. Son muy sencillos, es el dispositivo más sencillo de hacer. Y que nos sirven para controlar MIDI de una manera un poco, pues un poquito más diversa, entretenida, que simplemente estar tocando el teclado. Que así siempre todo el control MIDI se hace a través de teclados. Pero podemos construir algún guante de estos y hacer una experiencia un poquito más divertida. Estos guantes básicamente son una extensión de los interruptores de las teclas que están en un controlador MIDI convencional. Lo que hice fue, básicamente, utilizar un controlador externo. De preferencia debería uno de utilizar un controlador más pequeño. Pero bueno, como no tenía yo un controlador más pequeño, eché mano de este que es un teclado muy muy viejito. Pero que tiene la particularidad de que tenía MIDI, entonces lo que se hace es abrir el teclado. Recordemos que las teclas de un teclado MIDI básicamente son interruptores, son switches. Cuando uno aprieta una tecla, uno cierra el switch como si tocara un timbre. Y así es como se produce el sonido o el dato MIDI. Entonces lo único que se hace es, se saca una extensión de esas teclas. Obviamente cuando la tecla baja, hay 12 terminales que se juntan. Entonces simplemente se hace una extensión de esas dos terminales. Yo la puse aquí, la puse con un bus para así evitar echar a prender el teclado. El teclado funciona perfectamente bien, ya es simplemente que en la terminal y cuando se desea usar los guantes se conecta. Y luego hago que estas terminales vengan a dar a estos puntos metálicos, que de hecho son unos estoperoles, que están simplemente unidos al guante. Los cables entran por aquí, utiliza estos guantes de invierno, porque permiten que los cables pasen sin más problemas. Se puede hacer con cualquier tipo de guante o incluso se pueden pegar en los dedos. Y una vez que están conectados, los conecto al teclado. El teclado a su vez está conectado a la computadora. Y aquí lo que les presento aquí, lo que están viendo, es un patch de Max, que sirve para utilizar los guantes. Incluso le puse ahí algunas pequeñas instrucciones. Y entonces, de esta manera, que se dan cuenta. Puedo yo controlar. Ahí tenemos una melodía tocada con los dedos. Entonces... Ahí tenemos una pequeña escalita tocada con nuestros guantes. Por medio de Max, pues podemos nosotros controlar cualquier cosa. Aquí tenemos también una caja de percusiones. E incluso, porque nada más utilizar sonidos, aquí tenemos una opción para echar a andar algunos loops. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y de esta manera con nuestros guantes podemos controlar muchísimos sonidos de una manera un poquito más divertida, más que le da variedad a simplemente estar tomando las teclas de un pianito. Bien, esto es nada más para mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer. En posteriores videos les mostraré ya paso a paso cómo se pueden interconectar estos guantes y cómo se puede modificar alguna interfaz MIDI externa. Vamos a seguir viendo algunas de las cosas que pueden hacer y posteriormente veremos cómo se pueden ir armando.